Muy buenas tardes, bienvenidos en este fin de semana de Nivel 1 Training, a todos ustedes que a diario nos permiten acompañarnos en su fin de semana para compartir junto a nosotros todo esto que amamos realizar, todo lo que es moda, espectáculos, tendencia y además esos personajes anónimos que a diario tienen historias que merecen ser contadas. En el Nivel 1 Training del día de hoy les traemos algunos bloques estreno, algunas novedades en nuestro programa que queremos comenzar a compartir y disfrutar junto a todos ustedes. Quedate del otro lado que Nivel 1 comienza así. Y les traemos ahora una nueva propuesta en moda que en este caso si viene de la mano de Marea, comparte lo que es su nueva colección, en ropa deportiva pero también en tiempo libre, todos esos chalecos de pieles, esa mezcla de textura, de colores que se usa tanto esta temporada, vos la podés encontrar en Marea. En este caso de la mano de Alejandra Maglietti desde el Holiday Inn. Marea. 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 El deporte es algo que presenta alternativas interminables, por eso hoy en nivel 1 Training yo les dije que se venía con nuevos bloques y en este caso le damos la bienvenida a ENU Extreme, este bloque de deporte a cargo de Pedro Fernández que nos va a presentar sábado a trasado las diferentes curiosidades de este magnífico mundo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo bloque de deportes extremos en nivel 1. Hoy vamos a ver uno que realmente desafía la gravedad, el Winsuit, o como le indico su nombre en español, traje aéreo. Es una disciplina heredada del paracaidismo, con el objetivo de planar como si fueras un verdadero pájaro humano. Las personas lo suficientemente valientes para practicar esta disciplina son por lo general paracaidistas con un mínimo de 200 saltos. Lo hacen desde aeronaves o, como dicen los paracaidistas, el salto base, que son edificios, puentes o hasta lo que es más espectacular todavía, que son acantilados o montañas con mucha altura. La tecnología fue fundamental para el desarrollo de este deporte. En 1990 se empezó a practicar con mayor frecuencia y en el 2000 alcanzó un nivel más alto de popularidad. Tanto el encanto de volar como el de la adrenalina hizo que el Winsuit tenga su gran show el año pasado en los cielos de California. Esta competencia convocó a los mejores paracaidistas del mundo. Después de saltar de un avión de a más de 2000 metros de altura, los competidores debían recorrer una pista en slalom con puertas suspendidas en el cielo gracias a unos helicópteros, algo realmente imponente ver. La semana que viene en el Winsuit stream con todo el mundo. La semana que viene en el Winsuit stream con todo el de Daniel Parkour. La semana que viene en el Winsuit stream con todo el de Daniel Parkour. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! de tu casa, tenés todo tipo de platos y además súper abundantes. La Cocina 20 años de trayectoria y cada vez más junto a vos. Y ahora nos vamos a quedar por acá cerquita nomás en Córdoba, precisamente en el Paseo del Buen Pastor, porque desde allí se viene la siguiente producción de moda con unos diseños pintados a mano que están increíbles y que además son únicos. Cada diseño es exclusivo para cada mujer que lo quiera. Sí, mi reina se viene con todo en la temporada otoño-invierno y así te espera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy los estamos recibiendo con un look uva Que es parte de su colección de fiesta Un poquito más de lo que ustedes pueden encontrar Si se acercan a Mariel a través de Facebook Lo encuentran como Hugo Showroom Y hacen una compra por mayor o por menor De hecho, mirá lo que es la espalda de este vestido Ideal para cualquier ocasión que vos tengas de noche Para realmente destacarte Mis accesorios por supuesto son de Soleil Hoy con un detalle en dorado que completa totalmente este look Y acuérdate que vos podés revender productos Soleil Comunicándote con ellos a los teléfonos que figuran abajo en la pantalla Mi pelo por supuesto lo cuido con Cuestion Que en este caso tengo en mi mano la línea de shock queratínico Lo aplicás con el pelo húmedo Luego de cepillarlo Y repara todas tus ferias dañadas Para que ya quedes lista para esta temporada Ahora sí nos vamos a un corte muy chiquitito No te muevas de ahí que ya volvemos con mucho más Nivel 1 trainer No te muevas de ahí que ya volvemos con mucho más No te muevas de ahí que ya volvemos con mucho más No te muevas de ahí que ya volvemos con mucho más Y en materia de accesorios La verdad que Soleil te presenta una variedad interminable Para que vos vayas a sus locales Y consigas absolutamente todo para completar cualquier atuendo Desde un lindo par de aros Un buen collar, una linda pulsera O por qué no Esos ponchos divinos que se usan ahora en invierno Y que quedan tan bien Simplemente con un vestidito negro Y unos lindos cancanes Mira todo lo que te propone en su nueva colección Otoño-Invierno Bueno, last night I couldn't sleep I got up and started walking Down to the end of my street And on into town Well, I had no one to meet And I had no taste for talking Seems I'm talking my whole life It's time I listen now Well, I walk past the late night boys With their bottles and their doorways And I walk past the businessmen Sleeping like babies in their cars And I thought to myself, oh son You may be lost in more ways than one But I have a feeling that it's more fun Than knowing exactly where you are Like a stone Carried on the river Like a boat Sailing on the sea Well, I keep on walking Or I keep on walking Until I find that old love Oh, that old love Comes to find me But I walked into the morning And felt the warm sunlight Forming on my shoulders Cause it hit me, we know Y ahora sí el mensaje Para todas ustedes Para esas chicas que a diario Nos escriben a través de las redes sociales Y que quieren formar parte De Nivel 1 De todas esas producciones Y tener esas fotos impresionantes Con el sello propio De nuestro director Les cuento que se viene Nuestro próximo scout En el próximo training fashion tour Donde ustedes van a vivir Un día como modelos Tienen un día completo Con la producción de Nivel 1 Modelos del staff Con un equipo genial De maquilladores De peluqueros Un catering de primera Para que las mimen Para que las atiendan Y para que se diviertan Mientras tienen su primera Experiencia fotográfica De allí la producción Va a seleccionar A todas aquellas modelos Que tienen el perfil De Nivel 1 Y van a pasar a formar parte De estos clips de modas Donde ustedes son las protagonistas Vos que estás viendo Estas imágenes impresionantes Y no te lo querés perder Tenés que enviar tus fotos Y datos A trainingfashiontour Arroba nivel1.com Dentro de lo que es nuestro programa Y estos 18 años de trayectoria A través de la pantalla Ustedes habrán visto Ya que Las producciones al aire libre Es algo que nos caracteriza Y por esto es que el clima Siempre juega un factor Importantísimo En el día de hoy Otro de los bloques Que se viene es NU Weather Un nuevo segmento De Nivel 1 Presentado por la climatóloga Karina Vargas Que nos va a contar Un poquito más Acerca de estos factores Tan importantes Bienvenidos a NU Weather Desde el punto más alto De Falda del Carmen Hoy hablamos Del clima de montaña Vamos a hacer referencia Al cerro Los Linderos Este que está pegado Al Champaqui El cual tiene Una altura De 2740 metros Por sobre El nivel del mar Las cosas que tenemos Que tener en cuenta A la hora De visitar estos lugares Son muy importantes En este tipo de viajes Debemos llevar ropa Y calzado cómodo Fresco Y también Abrigo Ya que a medida Que ascendemos En la montaña La temperatura Desciende Con la altura Es importante A la hora De hacer este tipo De actividades No hacer Actividad Física Brusca Hay que hacer Movimientos O caminar Tranquilo Haber comido Liviano Antes de embarcarse En este tipo De caminatas A medida Que seguimos ascendiendo El aire se va haciendo Menos denso Vamos a tener Menos oxígeno Y esto Está en relación Directa Con el fenómeno De apunamiento En este tipo De climas Podemos encontrar Mucha amplitud Tármica Pasar desde 25 grados Durante el día Un día soleado Divino A temperaturas Bajo cero Durante la noche Este cordón Montañoso Tiene una pendiente Abrupta Que mira hacia el oeste Y una mucho más suave Hacia el este Algo muy importante Tener en cuenta Que este tipo De clima Nos puede dar Sorpresas Desagradables Ya que arrancamos De casa Con un sol pleno Y una vez que estamos En la montaña Puede venir Un frente De tormenta Y bajar Significativamente La temperatura Niebla densa Mucha nubosidad Estas condiciones Climáticas Hacen que Nos desorientemos Por eso Es importantísimo Proveernos De un buen guía Esperemos que Este segmento Les haya sido Les haya sido De utilidad Mi nombre es Karina Vargas Y agradezco A Lala Malika Por las botas A las molas Que me viste Y nos vemos El próximo fin de semana Con más NU Weather Y por supuesto Seguimos con más Nivel 1 Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos Bueno En esta oportunidad Estamos ofreciendo Lo que es Año Seguro Una financiación Directa de Volkswagen Que te da la posibilidad De entregar tu vehículo Retirar cualquiera De la línea De Volkswagen Y el resto Financia La misma fábrica Con cuotas fijas En pesos Y sin interés Este dato Es muy importante Es el único plan Del mercado Que maneja Una financiación En cuotas fijas En pesos Y sin interés Además de esto Estamos trabajando Una promoción Con tarjeta de crédito El cual ofrece Una bonificación De 8 a 24 mil pesos Dependiendo del vehículo Por el que se ingrese Por ejemplo Tenemos el Volkswagen Up Que es un vehículo De un segmento Bastante completo El cual tiene Una cuota De 1.385 pesos Fijos y finales A lo largo De la financiación Otro dato importante En tener en cuenta Si estuviste pagando Un plan De cualquier marca Y no pudiste Retirar el vehículo Inclusive Si actualmente Estás pagando Ese capital No está perdido Manda un mensaje De texto Whatsapp O llamada perdida El número Que figura en pantalla Y te vamos a explicar Cómo hacer Para que utilices Ese capital Para retirar tu Volkswagen Así que ya sabes Da hoy Tu primer paso Y empiezas a pagar Tu vehículo Recién en julio O agosto Por ahora Ingresas únicamente Con el DNI Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Para todos Bienvenidos a una nueva cartelera Del espectáculo El cine La música Y el teatro Son tres propuestas Que nos faltan En nuestro fin de semana Así De esta forma Serán nuestros próximos días Con respecto Al espectáculo Aquí En nuestra ciudad El 12 de junio Sonarán en nuestra ciudad Estelares Estarán repasando Sus clásicos Banda invitada Planeador B Quality espacio 21 a 30 horas 13 de junio 13 de junio Sandra Mianovic Dará un show En nuestra ciudad El lugar Será La sala De las américas El horario de comienzo 21 a 30 horas Presentando Nuevo disco Atreverse Absurda Es la historia De un adolescente Que conoce por internet A un chico Nueve años Mayor que ella De quien se enamora Pérdidamente Todo se convierte En una obsesión Una historia De amor No correspondida Donde la opción De dejar de comer Se vuelve la ilusión De una vida perfecta Película Argentina Drama 95 minutos Chapi Esta película Está ambientada En Johannesburgo En un futuro Muy cercano Un robot Imbuido En inteligencia Artificial Es robado Por dos gángsters Locales Que lo quieren utilizar Con fines malignos Película De ciencia ficción 120 minutos Spy Una espía despiadada Una analista trabajadora Y sin pretensiones De la CIA Apoya a su compañero Durante las misiones Más peligrosas De la agencia Cuando el enemigo Descubre la identidad De todos los agentes La arriesgan a trabajar En un operativo Ya que nadie la conoce Esta será la oportunidad Para que ella Pueda probarse Como un agente De verdad Comedia 120 minutos Son muchas Las opciones Para esta semana Espero que podamos Aprovecharlas Mi nombre es Pablo Chico Lo espero El próximo sábado Con más cartelera Del espectáculo Y la colección De Marea Es interminable Esta temporada Por eso Para seguir conociendo Un poquito más De todos sus diseños Vamos a trasladarnos Ahora hasta el Hotel Tres Pircas Ubicado en Huerta Grande Donde se realizó La siguiente producción Con un paisaje Soñado Donde vos podés ir Y pasar un excelente Fin de semana Donde vos podés ir Donde vos podés ir Donde vos podés ir Y de esta manera Con todas estas novedades Hoy les damos la despedida Llegamos al final Del nivel 1 training Pero acordate Que si querés revivir Todo el programa O cada bloque Podés hacerlo a través De Vimeo, YouTube Facebook Nuestra fanpage Y ahora también encontrás Impresionantes producciones De fotos En nuestro Instagram Nos encontrás como ArrobaNivel1 Mi nombre es Agustina Pedano Fue un placer Acompañarlos Los espero El próximo sábado 15, 30 horas Por acá Por el 12 Donde vos podés ir Donde vos podés ir Donde vos podés ir